¿Cómo mezclas la idea de Dios y la ciencia? Porque son muchos los científicos que creen en Dios. Y sí, yo creo que es imposible analizar la naturaleza sin ver la perfección y si está toda esa perfección, nosotros somos imperfectos, no lo puedo entender sin Dios. Pero no solamente desde el concepto de la racionalidad. Yo creo en Dios por la revelación en sí, porque creo en Dios amor. O sea, lo creo, lo experimento y lo... bueno, nada. Cuentan que mandan a un astronauta y cuando baja le preguntan, ¿lo conoció a Dios? Dice, sí, es negra. Sí, qué sé yo, no sé si tal cual, pero está bueno. Ni hombre, ni mujer, ni qué color, yo creo que sí, creo que existe. ¿Y cómo te imaginas, cómo te comunicas con ese Dios? Me comunico a través de la oración, a través de la contemplación, a través de distintas... hay distintas técnicas bastante importantes que permiten. Es como que uno... hay una cosa que hace muchos años, cuando recién ingresamos acá, un físico que después fue uno de los primeros directores del Centro Atómico Bariloche que se dedicó a la sociología, que es Malman. Cuando recién ingresamos acá, nosotros los viernes les pedíamos a las distintas personas que nos invitaran charlitas de distintos temas. Así se invitó a Raúl Pérez, con el tema de la lutería, o a Paco de la Cruz, con un físico de excelencia, o a Malman. Con la cocina, no. No, Malman, todavía, te imaginas que te estoy hablando hace 30 años, Malman tendría la edad nuestra, 18, 19, todavía no había metido en la cocina. Pero el consejo de Malman fue que nosotros teníamos distintos tachitos, y que si nos quedábamos con el tachito de la ciencia dura, o de lo que fuera nuestra profesión, y solamente generábamos ese tachito, era como si íbamos andando en rengos, que teníamos, que si bien nos teníamos que dedicar y toda esta historia, era bueno que tuviéramos distintos tachos, a que abriéramos la cabeza. Yo creo que era bueno, es bueno recordarlo, porque es un tipo que fue un buen ejemplo. ¿Y se puede abrir la cabeza? Sí. Y yo creo que sí, uno trata, va a tratar toda su vida. Decíamos que estuviste en política, estuviste a cargo de la Subsecretaría de Innovación de la provincia de Río Negro, y recibiste el premio Doctor José Balseiro a las iniciativas de vinculación tecnológica como de autoridad de aplicación. Sí, eso es prehistoria ya, hace muchos años, sí. ¿Saliste bien de la función pública? Sí. ¿Contenta? Salí bien de la función pública, me costó, me costó no salir, sino volver a entrar. O sea, es duro salir a, o sea, después te evaluan por el número de papers y te dicen que vos hiciste una tarea importantísima de alto impacto, etc., etc., pero que tu número de papers fue menor que el que tenía que ser, entonces que sigas participando. Desde ese punto me fue duro, pero fue enriquecedor, aprendí muchísimo. Lo más lindo que tiene es que, lo más lindo y lo más triste es que si vos te... Eso se cayó totalmente. O sea, había armado, yo fui secretaria de Ciencia y Técnica acá y fui representante de la Patagonia en el Consejo de Fuera de Ciencia y Técnica, y bueno, muchas cosas. Y lo lindo era que había cosas armadas, 20 grupos de interacción, había un consejo consultivo, había mucha interacción en esta historia de juntar gente y ponerlos a trabajar en conjunto. Y eso se hizo moco, o sea, no quedó nada prácticamente. La provincia había pasado de no existir y de beber plata, que fue cuando lo agarré a entrar quinta en casi todos los concursos, razonablemente, porque está Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Río Negro. O sea, más o menos forma parte de la sociopolítica del país. Entonces, lo triste es que se haya caído, pero es una realidad que nos pasa. Esto que vos dijiste, lo que pasó con Río Negro, pasa en muchísimos lugares. Vete, que haces este pshing, das dos pasitos, bajas, bajas, pasas, bajas. Lo lindo es que vos vas a la calle y todavía te encontrás gente que los cuales se financiaron proyectos y están funcionando, en distintos lugares. Te volví y te cruzás con alguien y dices, uy, esta mujer me ayudó a financiar mi proyecto. Porque la idea cuál era, descubrir proyectos tecnológicos y apoyarlos. El proceso, el problema es así, se hizo una ley en el año 92, más o menos, que es la ley de innovación tecnológica. Esa ley de innovación tecnológica ponía recursos, distribuía federalmente recursos, para que se promoviera la innovación tecnológica y se apoyara al trabajador del científico, y el tecnólogo, y etcétera, etcétera. Para que esa cosa y esa plata pudiera llegar a las provincias, tenían que tener un consejo consultivo armado. Ese consejo consultivo, de alguna forma, daba cuenta del sistema de innovación que había en la región, de los distintos actores, que los científicos, que los productores, que las empresas, que el sistema financiero, bueno, todos los colores juntos pensando. Y con eso vos podías dar fondos y repartir los fondos en proyectos de desarrollo tecnológico. O competir, en el caso de los investigadores, no en el ámbito de la ley de innovación tecnológica, pero en los ámbitos nacionales, promover los distintos concursos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se arma eso en la provincia, se llama el consejo consultivo, se recuperan los fondos, que la provincia se había chupado años a, y entonces se distribuyen esos recursos. Se distribuyó bastante buena plata, con un consejo consultivo, un sistema de evaluación, una cosa muy prolijamente hecha. Cuando me fui porque me querían poner alguien en el medio, del sector, le pareció que eso era bárbaro. Estaba bueno, funcionaba, del lugar donde iban, te decían, qué bárbaro, esta mina, cómo se mueve. Y entonces dijeron, bueno, vamos a poner tres políticos acá arriba, para que no de la plata donde ya quieras, sino, yo dije, muchachos, yo me voy. Esta es una de las preguntas claves. ¿Quién decide dónde se apoya económicamente, el político o el científico? ¿Quién debe? ¿Quién debería? Debe ser un conjunto de la sociedad, ni el político ni el científico. Tendría que ser el Congreso. O sea, tendrían que ser los cuerpos colegiados. Tendrían que debatir de verdad. Exactamente, exactamente, en serio. O sea, en este caso, los proyectos, te cuento una cosa minúscula que debería, pero creo, un poco por eso está la última frase que vas a leer ahí, de los sistemas, las regiones, los esquemas de poder. Yo creo que ese consejo consultivo, la idea es que vos tirás un proyecto ahí, si vos tenés que definir pertinencia, ¿a este proyecto le sirve a la provincia de Río Negro? Y entonces, ¿quién te contesta? Y te contesta, el tipo que sabe la técnica, el tipo que sabe de las empresas, que la gente que esté en el sistema financiero, distintos, interesa al propio Estado. Entonces, en función de eso, designás un evaluador, un evaluador técnico, un tipo que sepa del tema, y que no compres un elefante blanco, porque obviamente que te presenta el proyecto, está enamoradísimo del proyecto, quiere que lo ames a él y al proyecto y todo. Entonces, tiene que pasar. Es un proceso que hay que seguir. ¿De ahí nace la idea del premio, después? Del IBE? Del IBE que sí. No, el IBE es distinto. El IBE 50K es una copia del MIT. El MIT hace... O sea, la idea de los premios surge, bueno, en distintas experiencias, pero es otro convencimiento loco, que obviamente no es mío, porque los premios existen muchísimo, antes de cualquiera cosa que se hubiera ocurrido a mí. Pero vos impulsás y formás parte del consejo regional, ¿no? Del IBE. El IBE 50K es un concurso que se hace en el instituto, acá. Y sí, formó parte de la Comisión Organizadora. Y sí creo que vale la pena premiar el esfuerzo. En vez de castigar que se porta mal, una cosa loca que teníamos en lo de la innovación, en la Secretaría de Innovación, que también desapareció. Pero fue esta cosa que decís, ¿qué cosa hiciste que te gravestificó? Casi que lo hacías para hacerte un premio. Era que implementaron un premio que llamaba Premio a la Empresa Innovadora. Durante los tres años sacó, lo sacó Humu, lo sacó la gente del Valle, qué sé yo. Pero lo loco que tenía eso era que, ¿qué premio le dabas? ¿Qué le dabas de premio a una empresa? Y entonces se hizo un concurso de escultura, que era el primer salón, uno de los pocos salones de escultura que había en ese momento en Patagonia. Entonces se convocaba a los artistas, los artistas presentaban sus obras, la que ganaba se le pagaban mil dólares, o mil pesos eran en ese momento, y esa obra era para el empresario. Eso era espectacular, porque la respuesta de los artistas era bellísimo. Empezamos con 15 obras, terminamos con 54. Empezaron acá en la zona de Bariloche, Bolsón y Roca, terminamos dándonos obras de Tierra del Fuego. Eso es espectacular. O sea, si vos prendes la luz, un montón de gente... Se empieza a ver. Total.